¿Qué es el trastorno de personalidad? 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 Estas realidades establecen también dualidades complementarias. La estabilidad produce posibilidades, la variabilidad permite los cambios, la información permite el conocimiento, el conocimiento nos da seguridad, esa memoria segura es la que nos va a permitir también reconocer más contenido, más conocimiento, más información. La protección crea esa vinculación y el vínculo buscamos que sea protegido y la pasión también va a depender de esta compasión para poderla mantener. Estos aspectos de emisor y receptor son aspectos de entrega y recepción en este caso o de dar y recibir, que es lo mismo, es un aspecto dual complementario. Decimos que la relación se establece en base a una voluntad, en base a una investigación por comprender algo, por conocer algo, en base a un aspecto intelectivo o en base a un atractivo netamente emocional. Los cambios en la estabilidad producen suficiencia cuando la creatividad y los cambios son suficientes. Cuando tenemos la suficiencia se produce estabilidad, cuando tenemos estabilidad se produce también la suficiencia. En el conocimiento y en la información pasa lo mismo, cuando la memoria tiene un conocimiento que justifica o que ejerce la equidad y la justicia se siente segura. De esa manera la inteligencia o el intelecto puede sentirse seguro porque dispone en la memoria del conocimiento ajustado o equitativo. Lo mismo pasa con la emoción. Cuando tenemos una vinculación en el afecto nos sentimos satisfechos y esa satisfacción produce el instinto, produce la motivación o la intención de protegerlo. Luego los cambios y la estabilidad, la suficiencia y la creatividad, el conocimiento y la seguridad, la justicia y la memoria o la equidad y la memoria, la vinculación y la protección, la satisfacción y el afecto son también aspectos duales complementarios. Lo mismo que la estabilidad con la creatividad o la suficiencia con los cambios. Lo mismo ocurre con la justicia o la equidad, con el conocimiento y con la seguridad y la memoria. Y lo mismo ocurre también con la satisfacción en la vinculación y la protección de la fe. Estas cosas suceden y se establecen. Y se establecen no solamente a nivel de sujeto con objeto, sino también a nivel de aspectos masculinos con los femeninos, aspectos parentales con los filiales, aspectos entre familiares, entre amigos. Esto sucede siempre, se establece siempre y tenemos que darnos cuenta de que esta asociación de aspectos pues puede producirnos la suficiencia, el autocontrol y esa suficiencia y autocontrol permite al ser responsable. Esa seguridad y estabilidad permite también ser respetuoso. Y esa satisfacción y moderación permite ser resolutivo y cumplir con aquellas necesidades que tenemos o que surgen en el momento. Luego estas dualidades complementarias establecen entre estos aspectos y lo importante es que el ser humano se realice resolutivo, respetuoso y responsable. Que el ser humano disponga de la moderación, de la estabilidad y del autocontrol. Y que el ser humano se sienta suficiente, seguro y satisfecho. Eso es lo que supuestamente el masculino y el femenino deben de establecer. Decimos que tenemos emoción y que somos seres emocionales, que somos seres también intelectuales, que conocemos, comprendemos cosas y tenemos inteligencia y además tenemos la voluntad creativa, tenemos la voluntad, la libre voluntad, tenemos la posibilidad de liberarnos y hacer aquello que nos dé la gana o aquello que beneficia siempre a todo, porque la libertad es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todo, porque aquello que beneficia siempre a todo no perjudica nunca a nada. Ahora, ¿qué ocurre emocionalmente cuando nos excedemos o cuando no llegamos? Cuando somos carentes o cuando somos excesivos. Cuando somos excesivamente emocionales, sobreprotegemos aquel que queremos. El padre sobreprotector va a estar siempre cuidando al niño, llamándole por teléfono, dónde estás, con quién estás, qué estás haciendo, dónde vas, cuándo vienes. Todo ese tipo de actitud que es intensa, que priva de la libertad del niño, es una actitud sobreprotectora. Lo mismo cuando esa actitud priva de la libertad al adulto, ya sea la pareja, ya sea el padre, la madre, el hijo, los amigos, los compañeros, aquella persona que es celosamente vigilante sobreprotector, está creando un trauma porque está impidiendo al otro hacer uso de su autonomía, de su libertad y de su responsabilidad. Ahora, ¿qué pasa con el contrario, con el indiferente, con aquel que no le importa nada? Vincularmente no tiene, no está ni ahí. Si viene alguien y le apoya bien, si viene alguien y le atiende bien, si viene alguien y le entiende bien, si alguien está atento al bien, pero él no se va a mover. Él no va a hacer esa labor de atender, entender y estar atento al otro. No. Eso que pasa, ¿qué es? ¿Cómo se llama eso? Indiferencia. Y el indiferente, lógicamente, se margina. Se margina emocionalmente y es muy difícil que salga de esa marginación. Después vamos a ver qué es lo que ocurre con este tipo de extremos. ¿Por qué la gente no los restaura? ¿Por qué no restituye este tipo de actitud? ¿Por qué siguen tanto tiempo siendo sobreprotector? ¿Por qué siguen tanto tiempo siendo indiferente y sin cambiar? Después vamos a hablar un poco de esto. A nivel intelectual pasa lo mismo. Tenemos excesos y tenemos carencia. El exceso intelectual, esta persona que parece que lo sabe todo, que te corta la frase y antes de que termine la frase ya se ha metido él o ella para darte su opinión. Y siempre su opinión es la más valiosa. Eso que sabe esa persona es por sobre todo. Está, como te diría, es la sabiduría, pero al máximo. Suelen ser vehementes con su postura, suelen ser gritones, suelen ser impositivos. Y esa imposición es la arrogancia. Cuando encuentras a alguien que tú le dices, mira, fue a Nueva York. Ah, no, estuve en París, estuve en Roma, estuve en Rusia, estuve en China, estuve en Japón, estuve en India. Para porque ahí estás haciendo uso de la arrogancia. ¿Y qué pasa con el caso contrario? Con aquel que le dices, estuve en Nueva York y ni te escucha, ni te oye. ¿Qué importa es un pimiento? Está lo mismo lo que le digas. Está en clase, le dices, mira, dos más dos son cuatro y te mira al techo. Y dices, pero bueno, ¿por qué se interesa a esta persona por aprender? No, no quiere aprender. Bueno, a esas personas se les llama ignorantes. Persona que no tiene interés en aprender. El ignorante no es porque no sepa utilizar el teléfono celular o el internet. No, el ignorante es aquel que no quiere aprender, que no tiene interés. Que le pones de delante los ojos, mira, aquí tienes al mejor docente del mundo. Aquí viene este señor de Japón, de Corea, de Nueva Zelandia. Estos países que tienen un desarrollo tremendo. Y te va a explicar algo sobre las matemáticas o sobre el origen de la vida. Te va a hablar del ser humano. Te va a contar sobre la identidad íntegra del ser humano. Y el otro se queda pasmado con la boca abierta mirando al techo. Bueno, ese tipo de ignorancia agrede. Agrede a aquella persona que está hablando con él. ¿Por qué? Porque no le entiende. No está atento. No lo atiende. ¿Vale? Y el tercer aspecto de la voluntad. La voluntad excesiva puede ser un personaje impositivo, hiperquinético, que todo lo quiera hacer él o ella. Porque él o ella son los únicos que lo saben hacer bien. El resto no tienen idea. El resto no es nada. Son gente que no trabaja, que no sabe, que no hace, que no se levanta, que no tiene disciplina, que no tiene sabiduría. Todo ese va, 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 es un aspecto impositivo que al final, en algunos extremos, llega la violencia. Violencia porque la persona va a tomar el, ¿cómo decir? Te va a tomar la cosa personalmente y te va a decir que él quiere conducir el taxi porque no confía en ti, que eres el taxista. Cosas así pueden pasar con esta persona impositiva. ¿Y qué pasa con el opuesto, con el inoperante, con aquella persona que es carente, carente de voluntad? Bueno, el carente de voluntad es aquel que se niega. Pasa de todo. Hay que lavar los platos. Ya lo lavará alguien. Hay que, hay que, hay que, hay que. El hay que es esa persona que es inoperante recibe esos hay que por mandato uno tras otro. Todos hemos comprendido que tanto el sobreprotector como el indiferente emocionalmente hablando, o vincularmente hablando, que tanto el arrogante como el ignorante intelectualmente hablando, y tanto el impositivo como el inoperante conductualmente hablando, son caracterizaciones que provocan trastornos. Provocan trastornos en la persona que lo recibe, la persona que convive con ese tipo de actitudes. Ahora, ¿cuáles son los derivados del sobreprotector, por ejemplo? Bueno, el sobreproteger es una celopatía. Y el derivado de esa celopatía son las caracterizaciones impositivas sobre los hijos, sobre los esposos y esposas, que son caracterizaciones vigilantes extremas, corregir todo con vehemencia. Eso es lo que hace el sobreprotector. El indiferente, pues, es otro celópata. Un celópata que no responde, no coopera, no cumple y se margina. Y el arrogante es otro tipo de celopatía. Responde el primero a todo, siempre estuvo en el lugar o en el momento mejor que el otro, hizo todo lo que el otro hizo y lo superó siempre. No acepta que lo superen en nada, sobre todo en conocimientos, no acepta que lo superen en conocimientos. El ignorante es otro tipo de celopatía. No responde con lo ajustado, es un completo imaginario. Es un señor que generaliza todo, que evalúa en base a la superficialidad y que es siempre impreciso. Generalmente le faltan razones para justificar todo lo que dice. El impositivo es otro celópata hiperquinético. No está tranquilo nunca. Está siempre moviendo los pies, moviendo el brazo, moviéndose de un sitio y para otro. Hace varias cosas al mismo tiempo. Es disperso y suele ser también agresivo y fácil. Muy fácil de enfadar. El negligente es otro tipo de celopatía. Nada le importa. Se olvida de todo, no le gusta nada, no le gusta a nadie tampoco. ¿Por qué estas personas no pueden restituirse? ¿Por qué no pueden cambiar? Porque el sobreprotector piensa que él lo tiene que hacer todo. Si él no lo hace, el otro no lo va a hacer. Si él no cuida de sus hijos, la esposa no va a cuidar de sus hijos. O si la esposa no cuida de sus hijos, el marido no va a cuidar de sus hijos. Es decir, esa persona tiene que cuidarlos, él o ella, porque sabe que el otro, o piensa que el otro no lo va a hacer, aunque lo haga. Pero no lo considera. Esta persona no considera el esfuerzo de los demás. Simplemente quiere estar por sobre los demás. El indiferente, bueno, si el otro va a cuidar al niño, ¿por qué lo voy a cuidar yo? ¿Y por qué me voy a meter yo en ese problema si tú lo puedes resolver? ¿Y por qué voy a restituirlo yo si tú lo sabes hacer mejor que yo? Esa es la actitud indiferente. Por eso el indiferente nunca, nunca va a salir de esa indiferencia sobre el procesador. Tampoco a no ser que en algún momento lleguen a la conclusión de que, cheta, esto está afectando nuestra relación. Y el hecho de que yo sea tan sobreprotector está marginando a la otra persona y la otra persona ya no quiere más conmigo. Ahí se dieron cuenta. El indiferencia es lo mismo. Bueno, ha sido tan indiferente que ya la gente ni me llama. Ya no estoy ni ahí para ellos. Bueno, ahí tendrás que tomar las riendas. El arrogante es lo mismo. Cree que todo lo sabe él. Claro, si es que si él no lo aprende, pues nadie lo sabría. El ignorante piensa lo mismo. ¿Y para qué lo voy a aprender si está ahí en internet? Me meto en Wikipedia y ya está ahí. Lo resuelvo en YouTube y lo resuelvo todo. ¿Para qué me voy a preocupar de conocer? El impositivo es lo mismo. Si no lo hago yo, nadie lo hace bien. Yo soy el único que lo hace bien. Yo soy el único que puede hacer esto bien. Porque lo hago con toda mi intensidad. Siempre lo hago perfecto. Me gusta hacer las cosas perfectas. Bla, 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 bla. Y al otro lo deja marginado. No va a poder hacer nada. Y después le va a acusar. Ah, es que tú nunca haces nada. Bueno, si lo haces tú todo. El negligente y el impositivo se crea el uno al otro. Esto lo podéis ver en las parejas. En aquella pareja donde el marido es impositivo, que todo lo hace, la mujer va a estar ahí relajada. No va a hacer nada. ¿Por qué? Porque no puede hacer nada. Porque todo lo que haga va a estar de alguna forma reducido por la actitud del impositivo. Al contrario. El marido va a estar ahí tumbado en el sillón, viendo a partir de fútbol, porque la mujer lo hace todo. Y como él nunca hace nada, y yo tengo que hacer todo, siempre, bueno, al final se encaja en esas posiciones. ¿Se entiende? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Porque la celopatía lo que hace es impedir la sana relación, impedir la moderación, impedir la seguridad, la satisfacción, la suficiencia. Y de ahí se derivan todos estos residuos, como la bipolaridad, la esquizofrenia, la dependencia, el complejo de estocolmo, el complejo de superioridad y de inferioridad, y muchos otros que son derivados de estos fundamentos esenciales de los trastornos. Por eso es importante comprenderlos. Y sobre todo, sobre todo, reconocerse en ellos. Reconocerse uno mismo, porque como os digo, es uno mismo el que tiene que restituirlo. Aquí no sirve el psicólogo, no sirve el cura, no sirve el abuelo, no sirve a nadie. Aquí eres tú el que tiene que reconocerse uno u otro exceso o una u otra carencia. Y cuando te sientes carente o excesivo en una de estas cosas, tienes que hacer tus condiciones de 40 días, de esforzarte en ser lo contrario, para ajustarte. Espero que os haya servido y ahora podemos comentar un poco sobre ello.